Qué lindo perro, muy noble. Pon otro clavo aquí. Ven, 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 ven acá, ven acá, ven acá. Qué desobediente eres. Cetín, que quede bien su casa. Claro, quedará muy bien. Muy bien. Hay que reforzarla aún más. Ven, 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 ven. Vamos, vamos a correr. Tal vez ya hay que entrar a su casa. Eres tan lindo. No me muerdas, tranquilo. Hay que también reforzarla. Ya, con calma, con calma. Tu casa ya está casi lista. Ahijado, ¿cómo te fue? No muy bien juzgando por tu cara. No me digas que la doctora no te perdonó, ¿es eso? No, no es eso. Mugyan me perdonó, padrino. ¿Y entonces qué es? Me preocupa el doctor Zabahatín. ¿Qué pasa? Tranquilo. Ya vas a tener tu casa, amigo. Ya está por quedar. Tranquilo. Ten paciencia. Ay, eres muy desesperado, ¿eh? ¿Sabes en qué estoy pensando? ¿Y si compramos la mansión de Sermín? Queremos que Demir pague. Imagina que compremos la mansión de al lado. ¿Tú qué dices? A los amigos se les tiene cerca y a los enemigos aún más. Su peor pesadilla se vería cumplida. ¿Qué dices? ¿Tú qué crees que diré? ¿Qué dices? ¡Gracias!